...y a valorar más a Colombia del país, más a Colombia, más a Colombia. Pero los colombianos casi no creemos en el país, creemos en la catáloga de los bancos, de los empresarios, computadores, teleconómicos. No creemos sino que tenemos a cambio, por el que es importante, tenemos más investigadores y más respetuosos del país. La América Latina tiene una cierta solución en Aracios del departamento de Boyacá. Pero representan a varios grupos de Aracios de Boyacá, que es un Aracios, un animal que tenga otros padres, dos peripales, que no tenemos. Este es un Arayazo, un Arayazo, un Arayazo, un Arayazo, un Arayazo, entonces Arayazo, los cabezos son las Arayas, los hongos, los hongos, los hongos, los hongos, los hongos, las carapallas, son Arayas, los bambinillos son Arayas y otros un poquito más desconocidos. Lo que más conoce la gente es Alacrán y Arayazo, y Arayazo es lo mismo que el corpión. Lo que pasa es que Alacrán es el nombre de él, dicho en árabe, y el corpión es así, lo que cambia es el idioma. Pero este es un animal, solamente que el corpión lo sienta, esto es el idioma. Y una Alacrán, que es así, brillante, tiene pinza cuesta cola delgada, tiene un veneno que lo mata, que de su mano. Lo inyecta, lo inyecta, lo inyecta, y nadie se murió, siendo venenoso. En cambio, lo que se hace un cuerpo que no brilla, y que alacrán el corpión, tiene un veneno que, solamente, la inyección podría bajar a la persona, a los venenos, pero en especialidad peligroso. Hay que mejorar el concepto y recordar que venenoso no significa peligroso, significa tener proteínas especiales. Y en especialidad, en especialidad, en tanta cantidad, que podría bajar a los demás, en especialidad, en menor cantidad, pero a los venenos. Ahora, aunque sea peligroso, no quiere decir que sea agresivo, que está picando, que no lo picará, cuando lo aprende. Y cuando yo llevo al frente de ella, es maravilloso, a nadie, por eso la gente se equivoca, cuando dice que le sorprenda a Cacón. Y fue la sorpresa de la persona, no quiero que sea por la mano, de la muchísima ni que le perdió. Pero, aunque sea peligroso, es importante para sacar vidas humanas. Esta fotografía es del estómago de una persona que tiene cáncer, el estómago. Y aquí, la persona lleva 15 días formando el veneno del estómago. El veneno del estómago, vea la uno con la cual el cáncer desapareció, siendo peligroso, salva vidas humanas. Por eso, hoy en día, un poquito de aceleramiento que es maravilloso de defensa. Ya como en Colombia no matamos. Colombia tiene riqueza. El veneno del estómago, no tiene riqueza, no tiene riqueza, no tiene riqueza, no tiene riqueza, no tiene riqueza. El veneno del estómago, no tiene riqueza, no tiene riqueza, no tiene riqueza, no tiene riqueza. El veneno del estómago, no tiene riqueza, no tiene riqueza, no tiene riqueza, no tiene riqueza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!